Buenas tardes a todos y a todas. Ha sido una semana esta de asunciones. Primero asumí yo. Ayer estuve en la jura de nuestro gobernador. Se lo veía muy contento, muy... con todos sus colaboradores. Y ahora estamos en la asunción de ustedes, de los cuales tengo que decir, a pesar de que es numeroso y que hay mucha gente que a lo mejor critica, he visto algunos que dicen ¡Uy, cuántos colaboradores que tienen! ¿Cuántos ñoques? Acá no hay ñoques. Ninguno de ustedes son ñoques. Yo me siento orgulloso de ustedes. Me siento realmente orgulloso porque realmente son gente que trabaja de... no trabaja solamente 6, 7 horas, sino que está todo el día al pie del cañón y cuando lo necesitamos está. Falta una sola colaboradora que, por problemas personales, todavía no ha llegado. ¿Llegó? Mejor. ¿A dónde está? Adelante, Coradero. Adelante. Pero bueno, hay una cosa que... un compromiso. Realmente esto parece que se hubiera hecho grande. Pero el compromiso fundamental es con todo lo que está pasando y todo lo que debemos afrontar. Lo que vamos a tener que afrontar realmente es mucho. Muy delicado, muy delicado. Y creo, por lo que dicen, o por lo que está pasando, muy sincronizado, pero evidentemente haciendo pie en la clase trabajadora, ya no es solamente la casta política, quiere el empleado público. Nosotros somos empleados públicos, todos los que están acá, de una jerarquía sin igual, porque yo, lugar que voy, me siento identificado y doy mucho por ustedes es porque creo que ustedes me retribuyen a mí y si estoy acá es porque ustedes de una u otra manera colaboran con el municipio y trabajan de sol a sol. Yo espero que en los próximos, realmente, el hospital, y acá están los tres médicos del hospital, los tres responsables del hospital, les digo que mucho esperamos de ustedes. Mucho esperamos de ustedes porque realmente es un poco la piedra fundamental y es donde, lo digo con todo el orgullo, que el hospital de Godoy, Gastón y Pablo, funciona, funciona bien. Espero que no se cansen, porque se cansa y desgasta. A ustedes, la germanista patriarca, les esperan un... Vamos a firmar el 20, vamos a estar firmando en Economía, y en Economía va a ser importante porque vamos a firmar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas la segunda carrera de jerarquía que vamos a... Fueron todas de jerarquía, pero esta es con la U y yo creo que es importante. A los centros de atención primaria, a Sofía, a Luz, les deseo lo mejor y que sigan poniendo el mismo empeño que están poniendo hasta ahora. La dirección de cultura, que trabaje sin igual, porque trabajando y cuando lo ha trabajado, cuando han trabajado, lo han trabajado bien. Veo al juez de paz, no me quiero olvidar de ninguno, al juez de paz, a Fátima, a la directora de Medio Ambiente, a la de Servicio Sanitario, toda gente, por supuesto, al director de Deportes, a Rocío Menino de Envión, a la señora de Anóvile, la señora de Jorge Anóvile, la bromatología, y todas las áreas de la municipalidad, allá MacGyver, allá el nuevo director de Seguridad Vial, que mucho trabaja también, el bañario está hermoso, está como nunca el bañario, está resplandeciente, lo vamos a inaugurar mañana, nos sentimos orgullosos de eso. Los delegados, los delegados cumplieron un papel fundamental y en su pueblo han ganado. Es decir que es un equipo que aquel que dice que hay ñoquis, yo creo que no hay ñoquis. Los ñoquis son ellos, nosotros acá trabajamos de sol a sol y estamos contentos con todo lo que está pasando. En salto, en salto. Nos va a costar mucho, sangre, sodor y lágrimas va a ser esto, porque los que planteó el gobernador ayer, los que planteaban los compañeros intendentes, que estábamos casi todos ahí, realmente no es halagueño para nada. Es decir que, bueno, vamos a ver, vamos a ver, al Rengo se lo conoce andando, dijo el general, y nosotros vamos a andar el camino y veremos lo que tengamos que hacer. Nosotros por el momento, todos los que están acá van a firmar y no hicimos ningún ajuste de nada, lo único que hicimos es conservar los puestos, hay unos puestos nuevos ahí, hay compañeros que están reemplazando a otros compañeros que se fueron y estamos contentos de que estén, bienvenidos que estén. Así que, mucho más no le tengo que decir, salto tiene que seguir avanzando, no sé a qué velocidad va a avanzar salto, ya hablé en la otra, hablé demasiado, hablé 40 minutos y dije todo lo que estaba pasando y no lo voy a volver a repetir, pero les digo a ustedes que solamente una sola palabra, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos han dado. El señor Ricardo José Alessandro, quien asumió a partir del día 10 de diciembre de 2023 el poder y gobierno del Departamento Ejecutivo Municipal del Partido de Salto, ante el Honorable Consejo Deliberante, procede a la designación de los funcionarios que integrarán el Gabinete Municipal. Continuando con el acto protocolar de firmas, invitamos al señor Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, al ser el primero en plasmar su firma, seguido por el resto de los miembros del Gabinete, quienes lo harán en el orden establecido. Secretario General y Coordinación de Gobierno, Camilo Alessandro. Un aplauso por favor, muchas gracias. Secretario de Gobierno, Alberto Pérez. Secretario de Hacienda y Finanzas, Mario Barri. Secretario de Seguridad, Marcelo Virne. Secretario de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Aldo Zaya. Secretario de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Secretario de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Continuarán con la firma los directores, en este caso, Director de Contaduría, Daniel Atencio. Directora de Presupuestos, Silvina Caporossi. Directora de Planeamiento Urbano, Fernanda Gabela. Directora de Espacios Públicos, Fátima Garita. Directora de Servicios Sanitarios y Desagües Pluviales, Solange Roy. Directora de Educación, Cristina Patriarca. Director médico del Hospital Municipal, Gustavo Godoy. Director adjunto del Hospital Municipal, Gastón Rodríguez. Director adjunto del Hospital Municipal, Paulo Silveira. Director de Faltas Municipal, César Di Mántova. Directora de Políticas Sanitarias, Sofía Serrani. Directora de Salud Mental, Violeta Basílico. Directora de Atención Primaria de la Salud, Luz Vázquez. Directora de Cuidados Integrales, Victoria Bolinaga. Director de Cultura, César Larrude. Director de Deportes, Guillermo Scarafía. Directora de Desarrollo Social, Laura Oviedo. Directora de Niñeces, Adolescencias y Familia, Camila Andrade. Directora de Políticas de Género, Belén Ollamburu. Director de la Escuela de Música Municipal, Andrés Hirshhorn. Directora de Monitoreo y Vigilancia Urbana, Mariano Sánchez. Directora de Tránsito y Control Urbano, Daniel Coronel. Directora de Tesorería, Marcela Daneri. Directora de Mesa de Entrada y Despacho, Alejandra Coradelo. Directora de Asuntos Legales, Eduardo Gómez. Directora de Defensa Civil y Servicios Urbanos, Hernán Urquiza. Directora de Comunicación Ceremonial y Protocolo, Naira Costa. Directora de Compras, Mónica Geda. Directora de Producción y Empleo, Miguel Chavero. Directora de Bromatología, Higiene y Veterinaria, Alejandra Ledesma. Directora de Inspección Rural, José Luis Escalzo. Directora de Ambiente, Carolina Fiorito. Administradora del Hospital Municipal, María de Los Ángeles Gutiérrez. Directora de Recursos Humanos del Hospital Municipal, Jessica Cotto. Jefe de Departamento de Habilitación e Inspección de Comercio, Rodrigo Zapata Jefa de Licencias de Conducir, Pamela Sueldo Jefe del Cementerio, Miguel Pavón Jefe de Rentas, Héctor Ríos Jefe de Servicio de Maestranza, Martín Duau Coordinadora de Envión, Rocío Minino Coordinadora del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, Adolescente y Familia, Sofía Arehuati Coordinador de Juventudes, Nico Damonte Coordinadora de Comedores Municipales, Vanina Morichetti Responsable de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, Luis Zanotti Responsable del Registro Municipal de Culto, Analia Gali Responsable Balneario Municipal, Juan Leguizamón Responsable del Centro de Atención Previsional, Sofía Quevedo Responsable Corralón Municipal, Jesús Leguizamón Responsable de la Oficina de Innovación y Transformación Digital, Sebastián Cetrángolo Delegado de la localidad de Arroyo Dulce, Sebastián Coralini Delegada de la localidad de Inés Indart, Julieta Cantero Delegado de la localidad de GAN, Carlos Nolesi Delegado de la localidad de Verdier, Lissandro Giovanardi Delegado de la Invencible, Ramón Ávalo Directora del Taller Protegido, Andrea Giannini Con estas acciones hemos presentado oficialmente al equipo de colaboradores y colaboradoras Que trabajarán junto al Intendente en la próxima etapa de gobierno Cada uno de ellos asume el compromiso de contribuir al desarrollo y prosperidad de Salto Para que nuestra ciudad siga siendo motivo de orgullo en la región Por la presencia, por la solidaridad, por el compromiso, por el sacrificio Muchísimas gracias a todos y todas